Juanjo Puig Corvé ha visitado espejo público y se ha enfrentado a Susana Griso por un titular falso que ha difundido sobre él. El actor catalán dejó de lado durante un tiempo el mundo de la interpretación, saltando a la política en 2015 para implicarse de lleno en esta faceta y defender los postulados independentistas. Fue concejal con Ada Colau como alcaldesa y designado diputado delegado de cultura, pero en 2018 dejó la política por acusaciones muy graves sobre un presunto maltrato a sus subalternos. Así, en el partido pidieron su cabeza. Me siento mucho mejor tratando en Madrid que en Cataluña. Llegaba a responder en los medios hace unos días y es que tras salir de la política a las bravas se ha encontrado con una cancelación total y lleva mucho tiempo sin trabajar en Barcelona. Al meterme en política pensé que era la oportunidad para hacer algo distinto y la etapa de diputado de cultura la pasé bien. Descubrí la cantidad de talento que hay en España, pero de la noche a la mañana salió este informe, que es absolutamente falso, y me amenazaron con que, si no dimitía, filtrarían ese informe falso a la prensa. Pusieron tres anónimos que decían que yo era soberbio y que generaba estrés y no me dieron la oportunidad de desmentirlo. No me dejaron responder jamás, explicaba ante las cámaras del programa de Susana Griso. ¿Por qué se hace esto? Yo evidentemente sé cosas de mis jefes y la manera más fácil de no dejarme hablar es no darme trabajo en ningún sitio. Comentaba, ¿cómo es posible que no pueda trabajar en mi tierra donde yo he hecho o he empezado mi carrera? Se preguntaba el actor, aunque ahora se ha sentado en la capital de España volviendo al teatro y con su participación en la reciente serie Entre Tierras de A3 Media. Acto seguido, que son dos cosas distintas, que a la pregunta de por qué alguien como él ha pasado siete años sin trabajar no ha sabido dar una respuesta con certezas. Dime en comentarios qué piensas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Gracias! Gracias por ver el video.